¿Qué es el matrimonio? El matrimonio fue capaz de observar al otro aquellos detalles que pueden hacer la diferencia entre una persona y otra. De ver los detalles que son los que yo quiero para la persona con quien quiero compartir mi vida. Y no estuvieron entretenidos en cosas en el aire, sino que fueron muy claros en eso. Y ambos andaban buscando lo mismo, personas sólidas, personas con las que pudiéramos contar una ayuda adecuada, tanto en el hombre como en la mujer. Y luego, pues cimentado todo esto, y decir, no, nosotros queremos estructurar esta relación de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera? Que sea bendecida por Dios. Queremos a Dios en esta casa. Pero independientemente a veces de que Dios entre en nuestra casa, a veces las cosas se nos complican un poco. Y yo quisiera conversar con ustedes, ¿qué fue lo primero que comenzó a complicarse en el matrimonio de ustedes? Un matrimonio que si lo vemos así, por lo que hemos hablado aquí, es casi, oye, es maravilloso, pero las cosas se complican. La vida es así. Esa es la vida, ¿no? La vida tiene dificultades. Y en el caso de ustedes, ustedes como matrimonio, ¿qué fue lo primero que vieron como que no habían visto en el noviazgo? Que comenzó a complicarse. La comida. La comida, ¿verdad? La comida. ¿Qué pasó ahí? Yo caí en el error de comparar su cocina con la cocina de tu mamá. De mi mamá. Ay, ay, ay. Entonces ahí, pues, muchas veces, cuando yo retornaba a la casa, yo retornaba a cenado, porque pasaba por casa de mi mamá. No me diga. Y retornaba a cenado a la casa. Sin llamarla ni nada, ni explicarle. Yo cuando estaba allá, o la ponía a ella que la llamara y que le dijera que yo no iba a cenar allá porque yo iba a pasar por... Dime, Odalí, ¿cómo tú reaccionabas a eso? Me sentía mara al principio. Ajá. Y también, a pesar de que también la abuela me manda una ollita específica donde hay que cocinarle el arroz a él. Porque ahí hay que... Es decir, ese fue nuestro inconveniente de principio del matrimonio, el tema de la cocina, la comida. Y quizás no tanto de la cocina, Odalí. Yo diría, de cierta forma, había una especie de injerencia familiar que era el apego de él a esta parte de la... También. ¿Eso te molestaba un poco? También. ¿Llegó eso a crear un problema entre ustedes? Sí, yo me molestaba, sí, al principio. Pero lo hablabas con él. Sí, no, todo el tiempo nosotros hablábamos. ¿Y cómo reaccionaba Francia a eso? ¿Es mi mamá? Es una situación un poco difícil de manejar porque obviamente está el sentimiento familiar de que está mi mamá, pero también está ella que es la persona con la que yo... Oye, hay que acordarse de lo que dice este programa, la palabra de Dios, deja al hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen uno. O sea, no abandonamos a papá y a mamá, los cuidamos, los queremos y los protegemos siempre, pero una vez que nos casamos, es mi esposa, es mi esposo, mamá y papá están allí y no debe haber injerencia. Las injerencias familiares son terribles dentro de los matrimonios. ¿En el caso de ustedes no llegó a hacerle daño eso? No, porque tuvimos la bendición de que desde el inicio de nuestra relación siempre nos hablábamos las cosas. Eso de no quedarnos con cosas por dentro que nos van alimentando de cosas negativas, nosotros la tuvimos muy clara desde el principio y siempre tratamos de que si había algo que entendíamos que no iba en la dirección que uno de los dos entendía, pues lo comentábamos con el otro. Y creo que eso fue también, pues, apaciguando las aguas y llegó ya un momento en el cual fuimos haciendo la transición de ya ver las cosas unidas y compartirlas y fui adaptándome también a su cocina. ¿Te empezó a gustar la comida entonces? Claro, me empezó a gustar. ¿O simplemente te la aguantabas? Me la tuve que aguantar al inicio, pero después me empezó a gustar. Ella se preocupaba más. Yo, eso iba a decir, que yo comencé... A buscar tus libritos y tus cosas, ¿verdad? Ah, sí, comencé a comprar recetas. Qué bueno, qué bueno. Comencé a buscar, a comprar tipos de sazones diferentes. Claro. Es decir, yo comencé también a mejorar las cosas para que él no tuviera que sentirse... Atraído. Atraído por la comida de su abuela, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que hice. ¿Y nunca se te ocurrió ir por atrás donde la abuela y dices, dígame, ¿cuál es el sazón que le gusta al hombre? Sí. ¿Lo hiciste? Sí, claro. Y yo chequeándola también cuando ella cocina. Eso es una mujer inteligente, ¿no? Sí. Eso es una mujer inteligente. En lugar de ponerse a pelear con la abuela, ¿era, no? En lugar de ponerse a pelear con la abuela como hacen algunas, o pelear con la suegra como hacen algunas, no, ese no es el camino, porque es su mamá o es su abuela. No, no. Entonces, ¿por qué no vamos como tú hiciste? Vamos a ver qué es lo que ella hace, cómo que lo hace, qué sazón usa, ¿no? No, y todavía yo la llamo a ella y le pregunto, ¿cómo es que usted hace tal cosa? Y ella me explica porque ella cocina bueno. Yo siempre se lo digo a él, a la abuela no hay que decir, podrá ser cualquier cosa, pero ese sazón de ella nadie se lo puede sustituir. Pero qué lindo eso, o sea, se ve que no te equivocaste cuando la elegiste a ella, ¿verdad? Porque eso es una actitud, aparte de sabiduría, Odalis, de humildad. Yo pienso que las personas, sobre todo en los matrimonios, tenemos que aprender un poco eso, ¿no? Ser humilde. Y qué lindo que tú decías, bueno, no, pero yo no voy a ver a mi suegra o a la abuela de él como mi contrincante. No, la voy a hacer mi aliada. Ahora, dime, ¿qué es lo que necesitamos? Porque al final de cuentas las dos queremos lo mismo, que es que él se sienta bien. Entonces, pues mejor aliémonos, ¿no? Y no nos pongamos a pelearnos. Yo exhorto a las señoras que no se peleen con su suegra, que no se peleen con la familia del esposo o de la esposa. Mejor hagamos una alianza estratégica aquí, ¿verdad? Porque al final lo que importa para los padres es el bienestar de sus hijos. Bueno, pues juntémonos todos, ¿verdad? Hagamos un equipo aquí y trabajemos en conjunto, en lugar de ponernos a pelear, ¿verdad? Que es un buen consejo. Claro que sí. Ustedes, por lo que yo veo, ustedes no tuvieron muchas dificultades, no han tenido muchas dificultades como pareja, como matrimonio, salvo cosas como esas tan sencillas, ¿verdad? Exacto. ¿Ha sido esto por la presencia de Dios en sus vidas? Sí, yo creo que nosotros creamos un hábito desde que éramos novios y era que, pues todo lo que hacíamos lo entregábamos a Dios. Principalmente íbamos juntos los domingos a misa. Yo, al inicio, desde mi niñez fui llevado por mi abuela a irlo, en un momento lo perdí y cuando la encontré a ella lo volví a retomar de nuevo, de la mano de ella, pues me volví otra vez a encaminar y los frutos se vieron inmediatamente. No puedo negar que nos han pasado situaciones que nos han puesto... Hay una situación en que ha puesto a prueba mucho quizás su entereza o, no sé, son pruebas difíciles que a veces tenemos que pasar en la vida. ¿Quieren ustedes comentarnos un poquito de lo que ha sido eso para ustedes y cuál ha sido su experiencia? Sí, pues la experiencia más difícil que yo creo que nos puso a prueba y que tal vez fue el punto de partida que Dios utilizó para fortalecernos más y unirnos más y mirar los dos hacia un mismo camino. Fue un accidente que tuvimos con nuestra segunda hija cuando tenía 10 meses que tuvo una caída y eso le trajo unas consecuencias que retardaron su desarrollo psicomotor y trajeron también problemas de aprendizaje. Muchas personas, pues, ante una situación como esa, tratan de buscar cuál fue el culpable, quién la dejó sola o quién no estuvo ahí para... O culpamos a Dios. O culpamos a Dios. Yo creo que lo que Dios hizo en nosotros nos ayudó a ver esto como un proyecto de vida para nosotros. No dejarnos abatir, sino poner en Dios la salud de ella y poner en Dios nuestra unidad para poder sacarla adelante. Y nos convertimos en un equipo familiar. Yo me encargaba de llevarla a sus terapias, ella se encargaba de buscarla, yo al mediodía la buscaba y comía con ella, ella en la tarde la recogía y cenaba. Entonces nos repartíamos las actividades y yo creo que eso también ayudó a que la comunicación fluyera más porque teníamos que intercambiar entre todos. Pero, bueno, la dejé en este estado, tú la tomas en este estado, en la noche nos reunimos, repasamos cómo evolucionó y el día siguiente nos planteamos una nueva batalla. Creo que eso también nos ayudó mucho como matrimonio. O Dalí, como madre, porque los padres amamos a nuestros hijos muchísimo, pero las madres tienen una relación como especial, yo pienso, con sus hijos. Debió ser un golpe muy duro para ti en ese momento, porque para él también, pero tú como madre. ¿En algún momento te sentiste tú defraudada por Dios, por ese Dios que tú habías tratado de llevar a tu casa y ser presente desde el noviazgo? ¿Qué te pasara eso con tu niñita, verdad, tan pequeña y con estas consecuencias? Quiero que me digas si en algún momento te sentiste que Dios te había abandonado, que Dios te había defraudado, que Dios no te había respondido. Vamos a hacer una breve pausa y después quiero que me digas con todo tu corazón cómo te sentías y hasta dónde esto te hizo bien, te hizo daño en tu relación con Dios o con tu esposo. Con el permiso de ustedes y el permiso de ustedes, vamos a regresar seguido, amigos.